Bautizan a un niño en el nombre de Dios Descubren que tienen un ser superior Los más pobres advierten un dolor especial Que quiere salvar nuestro mundo Entonces complica a la humanidad La noticia se expande en todo el lugar Después de medianoche se escuchó la información La noticia se expande en todo el lugar La noticia se expande en todo el lugar La pia que aluguea el mundo iba a estallar Que culminaría en una destrucción de la Su espada se agrada y yo una vez más Dispuesta a dar su vida por mí La noticia se expande en todo el lugar La noticia se expande en todo el lugar La noticia se expande en todo el lugar Gracias.